Gracias por ver el video. ¿Ire para dentro? Si, si. Es que esa parte, esa parte es la que esta fea. Ustedes saben con tener su el tititico ahí. Hasta que rebote. Si, a lo que. Ahí. Venga. Venga que llamaba. Ahí. Ya esta pasando esa parte. Esta parte ahí es... Obviamente alguien estaría dando por vacilar, ¿verdad? Ayer mandaremos el... No. 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 No.